Señor, ilumina mi vida, Señor, muéstrame el camino Que yo espero en ti y no quiero seguir un día más sin ti Señor, nuevamente he venido Como ves, vuelvo arrepentido Ya ves, volví a fallar Se resiente mi sed y me ahoga este llorar Quisiera que abrieras mi corazón en dos Y lo llenes de amor, Señor Lléname de esperanza y haz crecer en mí la confianza Sentir que tú estás aquí Tan cerca de mí Y que puedo ser feliz Quisiera que abrieras mi corazón en dos Y lo llenes de amor Sentir que tú estás aquí Tan dentro de mí Hermanos de la diócesis de San Bartolomé de Chillán Acojan con alegría y acción de gracias A nuestro hermano Sergio, obispo de esta iglesia diocesana A nuestro hermano Sergio, obispo de esta iglesia Aleluya 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 El Padre me ha enviado para anunciar La buena nueva a los pobres, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Esta es la palabra de Dios Gloria y honor a ti, Señor Jesús Gracias por ver el video